¿Cuándo tienes? Estoy como, uh, ah. Estoy como nice. Yo, nada, un placer estar aquí contigo. He estado viendo tus videos musicales, tu música, me gusta tu estilo, ¿no? Un estilo muy diferente, con una montaña rusa de sabores musicales, podemos decir, ¿no? Tú como que tanteas todos los géneros. Bueno, si así tú lo quieres. Desde Bossa Nova, Jazz, Pachanta, Merengue. Sí, ahora un poquito tanteando más dentro de lo, vamos a decir, dentro de lo autóctono. Bueno, ahorita tiramos un merengue de calle y eso, y siempre fusionando como, pero tanteando dentro de lo que es el pop también. Y siempre como con un matiz más tropical que otra cosa en términos generales. Igual, nosotros dominicanos, el Caribe, somos un zancocho, ¿tú sabes? Hablemos de Rojo Rubí. Esta es una versión del tema Swing. Bueno, es... De los hermanos Rosario. ¿Tiene algo de Swing? Sí, sí. Moviendo la cadera. Sí, sí. Mira, fue, esa fue una de nuestras referencias principales. Y bueno, por supuesto, porque citamos en el primer verso de la canción, literalmente ahí yo menciono, a ti te gusta ver con la sabrosura. Y después en el coro, como que la melodía es muy similar y lógicamente dentro de, o sea, imagínate, rompecintura, todas esas palabras alegóricas a los hermanos Rosario, pues se introducen en la canción. Y sí tuvimos que pedir una licencia, lo cual ellos nos... ¿Quién la compuso esa canción original? Originalmente, o sea, Rojo Rubí o La dueña de el Swing. La dueña de el Swing. Esa canción la compuso Rafa Rosario y René Solís. Ok. Entonces... Y cuando tú le presentaste la idea de que iba a, como un sastre, ¿no? A desarmar la canción y a vestirla de nuevo, darle otro look, más moderno. Mira, yo siempre, obviamente, yo crecí también escuchando a Los Rosarios, pero esa canción en particular me fascinaba. Incluso cuando yo hacía covers y todo eso, como que la llegué a cantar. Y yo siempre tuve el deseo de hacer alguna, de hacerla de alguna manera reimaginada o por lo menos tomar uno que otro elemento y, pues, hacer mi propia versión. Entonces, cuando la hicimos, yo quedé... Yo estaba alucinando porque la verdad que estaba muy complacida con lo que yo había logrado con el productor, Julián Bernal. Pero entonces nos pusimos a pensar de que, wow, pero entonces ahora es que está pidiendo una licencia. ¿Y cómo va a ser eso? Pero, mira, estoy contento. Yo tuve la dicha de que... Me acordé de mi hijo de que René Solís conoce a mi papá. Son muy buenos amigos, a lo que yo llamo... Yo me comunico con él. Le digo, mira, más o menos le cuento y quizás en ese momento él como... No sé si lo estaba tomando tan a pecho, pero igual, él muy, muy nice conmigo y todo eso. Pero cuando yo le cuento y les muestro la canción, la verdad que él quedó fascinado, le gustó muchísimo. Pero entonces ya él me dijo, mira, eso es otro... Igual nosotros no estamos al mando de esos materiales. O sea, tú tienes que dirigirte a lo que es estar en récords. Entonces había que hacer unos trámites, una diligencia un poquito más compleja y que nos ponían en una situación donde realmente no sabíamos el tiempo que eso podía tomar y la decisión que vayan a tomar. Porque sí, a ellos les gustó mucho el producto, pero no sabíamos después las personas que tienen las riendas del máster, digo, del publishing. Que era bienvenido Rodríguez. Exactamente. Entonces tuvimos que hacer un meneo. Tuvimos, tomó... ¿Cuánto tiempo tomó eso? Tomó como... No tanto, pero ya cuando vieron el material y pudimos estar en contacto con ellos, la verdad es que fueron súper condescendientes y dijeron sí a todo. Y nada, nos dieron el permiso y pudimos hacer lo que ya pudiste hacer. Una pregunta curiosa, en ese caso, ¿cómo se reparte la regalía? Porque tú eres coautora también de esta nueva versión. Lo que pasa es que ahí ya se dividiría, por ejemplo, el máster vendría siendo mío, pero lo que... Por ejemplo, el publishing, ¿cómo que es el...? Igual es parte. Igual es parte. O sea, ahí vendría siendo yo, René Solís, Rafa Rosario. También hay otro compositor que se llama Mikey. Entonces todo el mundo se divide el pastel equitativamente. Bueno. Julián. Y Julián, claro, el productor. ¿Y tu papá se dedica también al arte? No, no. ¿No? Pensé que conocía a... Para nada. Mi papá, hombre de oficina, contable desde siempre. Mi mamá trabajó un tiempo en Bienes Raíces, pero ya ama de casa, full. Tú eres la artista de la familia. Sí. O sea, a la mala. Porque, bueno, vengo de una familia bien tradicional, bien cotidiana en ese sentido. Y pues sí, me tocó como que medio romper un poco ese molde. Tu nombre de pila es Leticia Pelicione. Leticia Pelicione. Pelicione. Italiano. ¿Y de dónde viene entonces Letón P? Letón. La historia no es tan interesante como la gente se pudiera imaginar. Yo desde el colegio, o sea, en vez de que mi mejor amiga, en vez de, como yo era bien fuertecita, corpulentica, bajita, gordita, en vez de que se me abreviara como Leti, pues mi amiga me puso Letón. Y pues entonces yo, cuando había Messenger, me lo ponía de nickname Letón y por ahí se fue como medio regando la cosa. Luego entonces sale Instagram y yo me pongo Letón con una P al final, Letón, y alguien de repente cuando me, yo como que me encuentro a un sitio, me dice, ah, tú eres Letón P. Y yo, mira, me suena como, me gusta como suena. Y por ahí ya lo adopté como nombre artístico porque Leticia Pelicione está extremadamente largo. ¿Y lo italiano, dónde viene? Mi abuelo era italiano. Sin embargo, mi abuelo murió a los 30 años. Entonces. ¿Por qué tan joven? Cáncer de colon. Oh. Sí, entonces como que tampoco yo tuve mucho contacto con esa parte de la familia, llorando un pueblito cerca de Roma que se llama el Áquila. Y ya por ahí viene, tú sabes, viene esa parte ancestral, pero yo nací, viví toda mi vida en República Dominicana, en Santo Domingo. Letón, ¿tú te vas a Nueva York a estudiar teatro musical? Sí, estuve haciendo teatro musical por casi dos años. ¿Alguna obra en particular que...? No, no, no. ¿El fantasma de la ópera? Mira, hubiese querido, pero la verdad es que yo estudié teatro musical. Me encantó la experiencia en ese conservatorio, en American Musical Dramatic Academy. Pero la verdad es que a pesar de que fue una escuela y un entrenamiento bastante provechoso, luego de que lo acabé, o sea, primero, a veces el tema de las audiciones también era un tema para aquel tiempo, porque casi siempre buscaban roles caucásicos y todo eso. Y yo, teniendo aspecto de latina, solamente aplicaba en lo que decía como roles étnicos. Bueno, tu facción es muy exótica. Bueno, gracias. Pero sí, a mí me daba trabajo conseguir audiciones. Mis amigos audicionaban todos los días y yo apenas, no sé, hacía una audición quizás cada semana y ellos te recomiendan como que tú todos los días tienes que estar audicionando. Y de las pocas audiciones que pude encontrar fue la de cantar en un casino en Queens. Yo ahí entonces empecé a hacer canciones de jazz. Covers, ¿no? Exacto, con las pistas que yo las compraba y a raíz de eso yo dije, cúchale, me gusta lo que he descubierto vocalmente en mí haciendo este tipo de presentaciones, haciendo este tipo de performance, en vez de lo que era el teatro musical, que es un poquito más, tú sabes, estilizado y un poquito más, no diría que virtuoso, pero tú sabes, es que es muy princesa, no sé. Pero eso que estudiaste lo pones en práctica en tus videos musicales, ¿no? Porque son muy artísticos. Sí, sí. Por ejemplo, este de Rojo Rubí es muy interesante, ¿no? ¿Dónde lo filmaron el video? Sí, lo grabamos en el Teatro Narciso González. Eso es un teatro que está, bueno, está como, no recuerdo exactamente, pero está bastante lejos de la parte céntrica de Santo Domingo. Fue un tema encontrar esa locación porque estábamos buscando un teatro con asientos rojos y todos los teatros allá ya lo han modificado y han cambiado los asientos. El Teatro Nacional era uno de los pocos, pero es súper difícil porque tú tienes que buscar la fecha con mucho tiempo de antelación. Pero al final dijimos, bueno, este teatro nos gustaba el look and feel que daba. Tenía los asientos negros, pero al final con las luces rojas pudimos dar la impresión de que parecieran rojos los asientos. Y ese video en particular, sí, alguien me mencionó como, mira, yo puedo ver como la influencia del teatro musical que tú tienes. Y yo, mira, eso me complace mucho porque al final todo suma, todo aporta algo dentro de lo que ya resulta. ¿Cuán especial es para ti la canción The One? The One is The One. ¿Logaste mucho con esa canción? Sí, sí, mira, fue mi primer tema. Fue mi primer tema. Yo no sabía, no estaba muy clara de lo que estaba haciendo, pero sí había hecho esa canción. La había realizado con el productor y con quien le escribió, que se llama Tony Phillips, titánico. Y ellos me buscaron simplemente como vocalista, o sea, para hacer el arreglo vocal. Pero entonces la hicimos, me encantó como quedó, pero la engavetaron. Y yo dije, señores, pero que no vamos a hacer nada con esto, o sea, la vamos a dejar ahí. Me encanta. O sea, era la primera vez que yo hacía algo donde yo decía, wow, esto yo lo escucharía. O sea, hacer música que yo pudiese, que mi música yo también la pudiese consumir era otra cosa. Entonces dije, déjenme lanzarla, déjenme yo ocuparme de, no sé, de fabricar algo y de reclutar el equipo. No tenía un plan tampoco, no era como que, bueno, yo me voy a lanzar como altita ahora, voy a lanzarme como solista, este va a ser, nada que ver. O sea, yo simplemente quería lanzar esa canción. O sea, a ver qué pasa. Yo no tenía muchas pretensiones ni plan alguno. ¿Has trabajado con Eduardo Cabra también, el hermano de René? Sí. ¿Tengo miedo? Sí, sí, eso fue una cosita de la lista que pude acotejar y la verdad que me hizo muchísima ilusión. O sea, ese tipo es un monstruo, es una bestia en producción. Y aparte, él, o sea, es productor de muchos de los himnos que yo tuve en mi adolescencia. Y su humildad, su entrega, su talento, o sea, es maravilloso. Y es un productor también que se deja retroalimentar bastante, por ejemplo, en el caso mío. O sea, a veces uno se puede intimidar siendo como nuevo en la industria y pensar que, bueno, tú vienes y te juntan con un productor como Cabra y él va a tomar las riendas y va a tomar todas las decisiones creativas. Pero es una persona también que se abre muchísimo a las ideas que tú puedas tener y que se esmera porque haya una buena química en general pasando. Y yo pienso que eso se reflejó bastante en el producto final, en Tengo Miedo. Este es tu segundo EP que estás lanzando, ¿no? Sí. Pero tú lo calificas como el primero. Yo diría que es el segundo ya oficialmente. O sea, hay personas que pueden pensar que es un tercero. Porque originalmente yo lancé algo que se ve como un EP en las plataformas digitales, pero realmente es un sencillo transversal. Es un sencillo con doble cara, A y B. Entonces sale como un EP porque no te deja, la plataforma no te deja ponerlo de otra manera. Entonces yo diría que eso no contaría como mi primer EP. Mi primer EP lo lancé el año pasado, que se llama La Caleta. Y ya entonces ahora Rojo Rubí, que yo digo que es como una versión, La Caleta es como diurno, Rojo Rubí es ya más nocturno, un poquito más agresivo, un poquito más magnético. Tú comienzas con un estilo como world music, jazz, mucha fusión, pero ya vemos que te está inclinando más a lo tropical. Sí. ¿Cuál va a ser tu final? Bueno, ahí ya para rapear el EP vamos a seguir con esos ritmos que sí caracterizan. Vamos a decir, claro, siempre adoptando y manteniendo el lenguaje que yo, que la gente se esperaría de mí, optando también por lo un poquito electrónico, house, pero también como R&B y todo eso. Pero ya los tracks que faltan dentro del EP también citan lo que son ritmos de isla. Un poquito reggaetón, también un poquito así como, bueno, no quiero desvelar demasiado, pero sí, ahí se vislumbra como que tú la escuches y se va a vislumbrar una playita y va a atardecer. ¿El dembow es algo que te interesa? No lo descarto. O sea, la verdad que yo el dembow lo consumo, aprecio muchísimos intérpretes que están metiéndole durísimo. ¿Como quiénes? Eh, bueno... ¿Yaline la más viral? Yaline es dura, ¿qué pasa? Toki está metiéndole durísimo. ¿Te gusta la música de Tokicha? Sí, hay canciones que me gustan mucho de Toki. ¿Y de su lírica, de su letra? ¿Qué tal? Mira, yo pienso que al final ella está representando lo que... Ella está dictando lo que la gente, lo que la generación de hoy en día como anhela. O sea, ella es la voz de un grupo y eso no se puede como invalidar de alguna manera u otra. O sea, ella representa a muchas cosas y a mucha gente y yo pienso que eso también... Yo pienso que la República Dominicana necesitaba una Tokicha. O sea, a veces, no sé, siento que vivimos en un país que se cuadra bastante y tiene muchos prejuicios y a veces no se cuestiona de dónde viene todo eso y viene una Tokicha y rompe todos los vidrios y remueve, porque al final es eso. O sea, tú eres una persona que hace arte y tú de alguna manera u otra tienes que... ¿Quién es? ¿Quién es? Alex Ruiz. A mi hermano. Ok, ok. Ok, pero ok. Tú que eres una persona que has estudiado, te has preparado, ¿cómo tú ves cuando un artista que no ha estudiado, no se ha preparado, logra el éxito de la noche a la mañana y se convierte en viral? Es que no pienso que sea de la noche a la mañana. Al final hay veces que hay un proceso que no se ve, que no se expone y a veces da la impresión de que es de la noche a la mañana. Y también yo, por ejemplo, que soy una persona que estudié teatro musical, más sin embargo yo no... Es que se nota la preparación en ti. Pero hay cosas que yo no he estudiado. Por ejemplo, yo apenas te sé leer un pentagrama, pero yo de música así, de manera técnica y propia, yo no te sabría... Yo también soy... Pero sí recomiendas la preparación. Sí, sí, pero igual... De todo... Me está siendo muy diplomática. Sí, me quiere, me quiere, mira, me quiere poner caliente por televisión. Pero no, o sea... Si quiere paramos aquí, ¿eh? No, pero en conclusión, a mí me gusta lo que ella está haciendo. Y yo te digo una cosa. ¿Lo que hace quién, Jailin o Toquicha? Toquicha me gusta, me gusta más que Jailin. Pero mira, al final, o sea, vamos a pensar una cosa. O sea, la persona que ha tenido la oportunidad de tener una preparación en Rúplico Meridiana es la minoría. Y también hay que cuestionarse como que por qué la gente está consumiendo eso en un montón de sitios, pero principalmente en nuestro país. O sea, en nuestro país también la cantidad, el porcentaje de personas que viven en ciertas circunstancias es mucho mayor. Entonces, al final, eso también te dice todo el trabajo que hay por hacer, todo lo que está pasando también, el trasfondo de la cosa y por qué. Porque para un gran porcentaje de la población eso lo representa. O sea, ahí tú te das cuenta que al final eso refleja un problema mayor que quizás no, bueno, que sí tiene que ver con nosotros, pero que implica como, no sé, como que el trabajo que a veces tiene que hacer el gobierno. Es un reflejo de la sociedad. Sí, es un reflejo de la sociedad, en cierto modo. Porque también, sí, habla por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo que se exponga lo que es el consumo de las drogas y todo eso, y especialmente si salen niños y todo lo demás. O sea, ahí soy intransigente, pero si se consume, ahí es donde cada uno tiene que hacer el trabajo de preguntarse, ¿por qué está sucediendo esto? Porque esto sería como la parte mayúscula de lo que le gusta a esta sociedad. ¿Con quién te gustaría colaborar? Ay, Dios mío, hay mucha gente. Hay mucha gente. Mira, me gustan mucho, no sé si tú sabes quiénes son los Martinez Brothers, me gusta mucho lo que está haciendo Caliuchis, me gusta también mucho la agrupación dominicana, son tres mujeres que se llama Mula, no sé si tú la has escuchado. Son increíbles, tienen un sonido singular, y bueno, ahí ya te menciono uno cuánto. Te presentas en Nueva York en el mes de julio, ahora el 13, ¿no? Sí, el 13 de julio. Es tu primera presentación en Nueva York. Sí, ya tú sabes. ¿Dónde va a ser? En SOBs. SOBs. Yo lo leí así. Con tu banda y todo. Sí, sí, vamos a estar, va a ser un formato un poquito más simple del que yo he hecho en Santo Domingo, que estoy con todo lo power cada vez que me presento allá, imagínate que yo voy allá. Pero allá igual vamos a tener, va a haber baterista, piano, y vamos a darle durísimo, y eso va a estar muy cool. ¿Cuántos datos tienes? Dos. ¿Qué dices? Pero mira, este está mal escrito, te cuento. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice? Mira, dice, leave all our hopelessnesses aside. Eso yo me lo hice como cuando tenía 19 años, por una canción que me encantaba de Emojin Heap, y yo busqué en Google, dije letra de la canción, y el primer link que me apareció, yo, pa, lo copié veces, fui con el tigre, y yo, mira, que esto es lo que yo quiero. Y yo creo, entonces cuando fui a estudiar para Nueva York, mis amigos gringos se burlaban un poco de que estaba mal escrito, y ahí fue que yo me enteré que estaba mal escrito. ¿Y en qué se equivocaron? Pusieron como una ES, porque es hopelessnesses, escribieron hopelessnesses, una cosa así. Ya está medio borrado, entonces yo misma no lo puedo leer bien. Pero por lo menos así, de que a simple vista, como que me gusta cómo se ve, entonces ya, por lo menos me doy una historia que contar. Y aquí tengo uno que no te lo puedo enseñar. ¿Yo lo he visto en un video musical? ¿Un? ¿Cuál? En el de Boca Chica. El de Tengo Miedo, de verdad, ahí se ve bastante. De hecho, tú posteas muchas fotos sexy en tu Instagram. Bueno, una mujer, una mujer que sabe lo que tiene. Hablemos de lo que pasó con Rolling Stone. Cuéntame la historia. Bueno, eso fue empezando el año, y yo estaba, yo recuerdo, tú sabes que cuando uno empieza un nuevo ciclo, uno está como medio alborotadito, por lo menos a mí me pasaba que estaba como ansiosa, porque teníamos como muchas cosas en el mapa que queríamos realizar, pero todavía no teníamos el plan. Inclusive yo todavía no estaba muy clara de que iba a lanzar un EP para el 2023, porque había recién, o sea, el 2022 había lanzado otro. Entonces estaba también un poco resacada de todo. Pero sí, empieza el año, yo estoy así como un poquito mortificada, porque sé que tengo que aterrizar un montón de cosas. Y de repente, alguien como que me manda un post y, o no, me taggea. Como, ah, felicidades, no sé. Y yo, ¿qué están hablando? ¿Qué me están mandando aquí? Y yo chequeo que me introducen en la lista de actos latinos o de latinas que como que no te puedes perder o que prometen mucho en el 2023. Y allí estaban en la lista, creo que estaba Yendry. Carlos, ¿quién más estaba en la lista? ¿Tú te acuerdas? Estaba Yendry. Sí, pero habían, se me fue, pero varias artistas que admiro muchísimo y que estaban, vamos a decir, que un poquito más guau, guau, guau que yo. Y para mí eso fue como un voltaje. Para mí eso fue como que me pusieron el teléfono a cargar y me motivó muchísimo y me afincó bastante. Porque venir, tú sabes, uno como artista también independiente y a veces tiene que tomar muchas decisiones, a veces tiene muchas cosas en plan, pero no puede, vamos a decir, son muchas trabas que puede haber en el camino. En las artes a veces las cosas pueden tornarse un poquito complicadas y para mí eso fue un fuel para yo decir, mira, vamos a darle con todo. Y vamos, creo que ya como a las semanas fue que dije, mira, yo creo que pudiéramos hacer un segundo EP. Y porque también venía haciendo como música y yo iba a ser sencillo solamente, pero todo estaba teniendo como una coherencia. Pero ¿qué pasa? También para ser un EP, vamos a decir, es mayor la inversión. No en términos económicos, pero en términos creativos. La logística, todo tiene que estar de repente, como que una cosa lleva a la otra. O sea, el engranaje, ¿no? Exacto. Muy complicado. El engranaje más exigente, por así decirlo. Pero eso me dio como el push y dije, bueno, si ahí me están poniendo porque algo tengo que representar. Así que no puedo fallarle a nadie. Letón, tienes un carisma increíble. Proyecta mucha alegría. Me gusta tu música y vas a llegar muy lejos. Gracias. Espero que cuando ya estés en ese lugar deseado te mantengas así de simple y con los pies sobre la tierra. Ay, increíble. Gracias a ti, Tony. De verdad, un plazo. Encantadísima de estar aquí. Privilegio, un sueño. Así que nada, te deseo lo mejor también. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!